Buscamos con este proyecto de resolución, que es un proyecto de resolución que presentamos este lunes en el Consejo Deliberante para adherir a un proyecto de resolución que fue presentado en la Cámara de Diputados de la Nación con respecto al desfinanciamiento que se está produciendo a los bomberos voluntarios de toda la provincia de Buenos Aires. Y creo que en esto hay que ser claro y separar en dos cuestiones lo que hoy está sucediendo con los bomberos voluntarios. En realidad están sucediendo dos cosas. Primero es que no se le ha depositado el dinero previsto por el presupuesto 2017 que debe ser depositado como tope máximo el 30 de junio del año siguiente, o sea del año 2018. Esto todavía no ha sucedido. Vale decir que hoy los bomberos, las federaciones de los bomberos voluntarios de la provincia de Buenos Aires no están recibiendo ese dinero que es un 5 por mil de todas las pólizas que se practican en la provincia, salvo las de seguro de vida. La única póliza que no contribuye a este fondo es la de seguro de vida. Todas las demás pólizas, bueno, estamos hablando de mil millones de pesos casi, 962 millones de pesos previstos en el presupuesto 2017 que deberían haberse depositado y redistribuido con todas las asociaciones. Esto no ocurrió. La otra cosa que además viene a perjudicar este fondo es que para el presupuesto 2018 que debería depositarse el próximo año, hay previsto una reducción de un 20% de este presupuesto sumado a la devaluación que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo durante el año. Lo que quiere decir que se estima un 40% que va a ser de achicamiento o de aminoramiento de partida presupuestaria, pero yo creo que va a ser superior, porque si estamos hablando de una quita del presupuesto anterior, si estamos hablando de mil millones de pesos, el año que viene va a ser un 20% menos, es decir, 800 millones de pesos. Y esos 800 millones de pesos seguramente van a significar un porcentaje mucho más grande que no va a alcanzar para el equipamiento que es lo que usan los bomberos en general para estar equipados, actualizados y estar a tono con las exigencias que diariamente requiere este tipo de servicio voluntario. Así que bueno, esta es la preocupación grande, es decir, los dos puntos en los que se basa este proyecto de resolución que nosotros presentamos esta semana, que seguramente la próxima semana en la sesión del miércoles vamos a estar aprobando, creería por unanimidad. Es una suma muy importante para los bomberos que no reciben ningún aporte. Sí, por supuesto que es una suma muy importante, todos sabemos el trabajo, la labor que hacen los bomberos en cada distrito, sobre todo acá en Salto, ya conocemos cómo se manejan nuestros bomberos, la verdad que es impecable el manejo de ellos, impecable cómo tienen sus establecimientos, impecable cómo tienen sus vehículos, es el orgullo de nuestro pueblo, cómo se han manejado en todas las inundaciones, nosotros sabemos que hemos tenido muchas situaciones de catástrofe, perdón, de cadena de sí, y por ahí otras localidades no las tienen, pero siempre es un cuerpo que es muy solidario, que cuando se dan esas situaciones de fuerza mayor, otras localidades acompañan con sus equipamientos, con sus vehículos, con sus lanchas, en caso de que por ahí, acá no se tienen esos vehículos. Es decir que de financiar a nuestra fuerza de bomberos, ya digamos que es lo último que se podría tocar, digamos, porque es una fuerza que realmente es muy necesaria y que está siempre cuando se necesita. ¡Gracias!